para que van a estar peleando hombre no pero no tiene la razón como va a estar peleando con ella pues no 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 vamos a estar peleando con ella déjela hombre yo protegiéndola estoy porque como a creer no hay como a pelear pues tranquiles hombre no hombre tranquila ustedes como que no pueden arreglar las cosas yo quiero a ella no perdón que va a estar peleando vamos a lo mejor y no estoy viendo tranquila Yo de que la quiero, mi amor. Ay, yo voy a ver todas las cosas que ahí lo puedo dejar entonces. No, hombre, sí. Usted está... Como ahí anda solo de sinvergüenza. Ay, usted, usted cómo se comporta. Ya, 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 no peleen. No vale la pena que estés peleando por ella. Ahí déjela, ahí déjela, así a ella. Déjela, hombre, mi amor, ya, tranquila. Vámoslo, mi amor, ya, tranquilita. No, tranquila, mi amor. No, 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 de sinvergüenza. Que a mí ni me quiere, quizás, verdad. Bien, como no la voy a querer. Ay, sí. Por eso, no, pero para las mujeres. No, hombre, ¿cómo? Yo voy a andar buscando a alguien. Usted sabe que usted tanto que las quiero. Yo me reboco por usted. Ay, sí. Como que uno no lo está viendo. No, hombre, mi amor, tranquila. Ya. Vámoslo ya para la casa. No, no se altere usted, hombre. No sé, no. Peleando de por... Usted sabe que yo la quiero. Uno no sabe, va, que usted anda solo de sinvergüenza. No, hombre, ¿cómo? Y después viene con cosas ahí a conquistarme siempre. Sí, siempre, siempre me he querido. No, hombre. Sí. Yo no sé por qué tiene esa idea. Usted, mi amor. Como que yo no estoy viendo. Mejor llenme un agua ya tranquilita. Ya sé que la Olga pidió que le viniera a entregar, por favor, agua. No, hombre. Entonces falta un poquito. Y tú sabes que me encanta el café. Pero me encanta la forma, mi amor. Me encanta. Yo voy a ir al agua. Usted sabe que... ¿Con la excusa tiene que ir al agua? No. Si yo a visitar a la Olga había ido. Y ella me dijo que viniera a entregar. Y ella ni sé que venía a hacer esa dicha aquí. Sí, este... Yo ni sé qué anda haciendo ahí. No te lo damos mucho. Yo pena... ¿Quién le vas a gritar? No, yo pena me daba venir con ella ahí. Porque decía yo, ¿qué tal? ¿Alguien me ve? ¿Qué va a pensar de mí? Sabiendo que yo como soy de fiel, de honrado, hombre. Sí, por eso viene con ella esta agua. No, es que yo no venía. Yo no venía con ella. Yo le jalo el agua para estar. Porque en el baño le puedo jalar el agua ahí. Que tal vez que la quiero. Sin mentira. Escúchame, está dando gusto. Toda me daba pena. ¿Por qué? Peor que una faldita cutilla. ¿Qué anda? No, hombre. Yo pena me daba. ¿Qué tal a quien me miraba? No, hombre. Este don Ramón. ¿Qué anda haciendo? No, no. Eso me da pena. Esto me gusta. El arguito, bien claro. Ah, sí. ¿Esto te gusta? Sí, esto me encanta. No, hombre. Eso no vale la pena. No. Viste, la camisa. Que ya no le alcanzaron a hacerla completa. Porque le quedaba destapado por aquí. No, hombre. No. En que sea así. Como que esté bien tapadita, tío. Sí, va. Así. Hoy sí te gusta, va. ¿Qué iba a decir? La gente sin mi mirada va a pasar ahí con ella. Esto, ya no. ¿Qué iba a decir? Que tú un gran sin percuentos. No. No, hombre. Yo digo que yo gran pena sentía. Y teniendo tu esposa. Sin mentira. Cuando le iba a dar agua. Hay ganas que dejarla que ver así. Para que se bañara más. Sin mentira. Ya no se había bañado. No, mira. Deja ropa. ¿Y por qué me decías a mí? ¿Ah? No. ¿Por qué no lo decía a ella? No. Si yo te lo iba a decir. Pero me da pena. No. ¿Para que ella no ande con vos? No, hombre. Si ella no ande conmigo. Si yo no estoy quedando aquí en tres activos. Sí. Como que no. A ver. Al río. Hoy te voy a tomar agua. Si quiere que Dios le dé agua. ¿Y que van a volver a ver? No. Por si acaso. No. Ojalá ni Dios lo quiera. Porque, fíjame. ¿Cómo haces vos? Vamos. Lo mejor, hombre. Tranquilita. No tenemos eso, hombre. Porque quizás que es fácil para uno. No, hombre. Si yo no sé. Pero lo que pasa es que es como. A ver. Para uno por ser caballero. Otro va a hacer esas cosas. Pues yo sé. Pero usted pasa de caballero. Eso no es ser caballero. Eso es ser. Este. Es un sinvergüenza. Andar ahí. Buscando mujeres. Así. Viste como la tenía tocando. Así le había puesto los dos deditos. Ay, sí. Como que no ve que así la tenía. No. Así. Con dos deditos. Si. No andaba guantes. Lo que pasa. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a cruzar por la mente? Sí, hombre. Si. Todo sinvergüenza. ¿Cómo va a creer usted? Como la tenía. No. La tenía. Con cuidado. Si. Ya lo viste. Que hasta sí tenía la cara yo. Si. Por estarle viendo por debajo. No. No. Porque yo estaba aquí para este lado. Yo tenía la cara para acá. Pues si por eso. Como. Como sos de. Dezcanza. Decirme. Me hubiera visto otra gente. Eh. Miren cómo la tiene. Y yo por eso. No, no diga nada. Tranquilo. Usted mal interpretó la cosa. Acuerde que el cachudo es cachudo. Y le podía hacer. Hasta ver cosas. O escuchar cosas. cosas que ni cerca están pasando vio como la corrida ni la voltea bastón de ganas escuchaste que no lo escuchas no me toques donde estas mamor no hay hombre ustedes saben que la quiero ya olvidemos el trago amargo es una cosa que pasa el azúcar al café un trago es el amargo todo es dulzura si ustedes tratan de consultarme prepárense que hiciste vamos dejo platicarme no se porque no se porque pasan esto si pero usted ya no le voy a hablar como vas a creer de eso esta me mojaste pero porque yo te mereces que te ibas enojada yo se porque te mal interpretaste las cosas yo tal vez lo hubiera entendido también pero nada que ver es una cosa que se está buscando que me llevo agua con la granja que me llevo agua ahí me la voy a dejar agua es un poco que me llevo por las hueses La roca, la Roxy Me está destinando una bolsita aquí Nada, pero bien, yo si la quiero Vamos, si me salía a tu gusto La bolsa, mira, la voy a usar el maletín ¿Por qué? Sí, güey, ¿por qué, Roxy? Cosas que a uno le pasan por amor Pero ahorita sí, me la conquisto Ojalá que se que haya Roxy Ya viene todavía, pero bueno, voy a estar con la gatita Creo que hay como, no sé, y los pedreos ya andaban quebrados Bueno, los problemas que no se meten Voy a ver cómo me, qué, qué A ver qué piensa ella de mí, porque me imagino que va a estar bravo Pero el problema es que llevo la clara O sea, la clara ya no se pensé Pero le voy a, a ver ¿Quién lo voy a intentar? Ay, ya se me da porque lo voy a intentar, pues Me va a dar bastante pena que va a llegar ahí Si la hueblame, le parece que no llevo ni bien los humos, ¿sabes? No, bueno, sí Le voy a intentar que con la clara Con la clara, le voy a decir que ya casi nos dejamos No, pero no me la crezco, porque digo que yo dejé a mi amor Ya, pero le voy a decir Le voy a decir que ya con la clara Ya casi nos diviseamos Le voy a decir que nunca la voy a dejar, pero Lo que pasa es que la rosalita esta bonita, esta chula Esta ropa quizás me la voy a llevar para la casa mejor y no se la voy a dar Pero no quedo bien con ella, si no la robo no quedo bien con ella Si eso va a ser, me la voy a dar porque me la llevo para la casa Se ven los argumentos, tengo que darlas para que se quede bien con ella No se te convence, te convence Hola Rosa, hola, hola hola, ¿cómo estás? Hacer donde la huestada, pero ya andas encontrame ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres contar tu llamo? Está bien, venga, ¿y qué? ah pues claro pero no no es lo que usted piensa claro y no sé qué le pasa porque anda así y no tiene que andar al mando play yo no sé yo sé bueno yo en una parte que le entiendo ahí todo eso porque se veía feo pero si yo lo que no 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 entiendo por qué arma ese gran molote si yo con ella pues ya no tengo una relación como la digamos de esposo a la esposa entonces y ahí porque yo estoy al pendiente de los niños no más que ella se tiene que preocupar porque yo le dé la comida a los niños de allí por mí pues no sé por qué ha hecho eso si nunca hace eso porque ella de preocuparse por mí nada yo puedo llegar a la hora que sea a la casa si he comido con comido y estoy con ella pero no comparto como pareja con ella porque estoy con ella porque tengo que ver por los niños ustedes saben que no tal vez porque ella no se porta bien conmigo yo necesito alguien que se porte bien conmigo que me cuide que me quiera que me cuesta mi cafecito pero dígame yo llego a trabajar a las 12 de mediodía y me toca hacer mi comida que cuesta y que le armen estos pleitos porque yo no sé qué le pasa a ella en realidad lo mismo pero ahorita usted me acaba de explicar allí después que usted se fue le pegué una buena regañada porque no sé que anda haciendo un molote y no me gusta que ande haciendo esto y que no vuelva a hacer eso porque más que me desvergüenza alguien como usted tan tan delicada tan bonita y en serio y ella no tiene que andar haciendo las cosas pero yo creo que con eso que le dije ya no volverá a hacerlo si pensó mal usted pues yo sé que no ya no va a meterse nuevamente si demasiado yo porque estoy educado de delante de usted no le dije nada porque tampoco me va a poner a hablar cosas agresivas con ella pero si la le dije lo que tenía que decirle se fue pues bueno yo digo que se fue porque dije que yo me vine porque la verdad no quería estar platicando ya con ella y sólo eso fue lo que le dijo usted si no yo le dije que no que como se atrevió a andar insultando querer como yo iba a dejar que la tocara usted siendo usted tan delicada tan hermosa y pues ella me dijo que le gusta más que yo ahorita que me estoy acordando las ropas no se preocupe mi amor yo pienso en todo y yo se la traje de verdad no le digo pues yo allí le dije vayas usted le dije no tengo no yo me vine va pero como después este la traje pero como que usted me gusta por usted de verdad ay muchas gracias sabes que por usted estoy capaz de todo y como ayudar a su roquita tan bonita ya usted ya me está ganando gracias muchas gracias y que yo preocupado por la ropa me va a tocar ir a otra vuelta no no pero si quiere ir vamos que se va a asomar por ahí si no le digo que triste dejó para ella no te pongas triste que perdiste lo que tenía hoy no andes peleando nada que tal llega esa mujer y a ella y a ella me va a querer matar no no si como a ella te digo que después de como le hable yo me había visto pero bueno ahí va ahí pero que no porque hoy quien sabe que llega a la casa y la mandó para la casa y le dije ay pego que hacer le dije yo me voy porque no tengo nada que hacer aquí porque estaba platicando con ella la vida estaba ahí usted porque si yo quería venirme con usted pero no podía porque yo pensé que estaba en la hoja de río si no yo le entiendo que tienes tu responsabilidad de los niños si ajá pero como le digo pues no entiendo y aún no entiendo por qué pero así la verdad me hizo pasar un momento amargo también que la estaba pasando con usted tan emocionado pues si imagínate yo que llegué a ella y a suerte y ni agüita pudo tomar usted ni agua pudo tomarse usted me ve empachada el corazón ni ahorita he tomado agua ay por qué se le enojaba que venía no se enoje mi amor si usted sabe que las cosas por algo pasan pero ya no va a volver a pasar hasta ahora que dice usted que sale como esas cosas si y es que como yo no sé por qué habla siempre eso como le digo a usted pues si me tuvo y me perdió pues porque ella no se portó bien conmigo me necesito a alguien que me cuide que me valore por lo que soy pues por mi trabajo pues si imagínese ella que está celándole y que ni le da comida cuando llega a la casa ni nada ita sabía Если típico que me lo haра ya 11 ya 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 Gracias por ver el video.